qué tal amigas qué tal amigos de encuentro espiritual feliz inteligente amoroso sabio creativo e innumerables otras características de cómo me puedo experimentar gracias a que estos son poderes en mí y esto es lo que nosotros vamos a estudiar vamos a estudiar profundamente las 12 potencias con un tema de vida así que empezando octubre 6 hay un cambio el cyber café de los domingos a las 3 de la tarde pasan a ser los estudios de la guía de las 12 potencias los días jueves a las 8 de la noche hora de los eeuu del este así que contamos contigo vamos a trabajar profundamente todas estas capacidades maravillosas con las que hemos sido creados y obviamente pues con el auspicio de nuestro mayor maestro que es el maestro jesucristo esperamos con tu presencia contamos contigo y seguimos para adelante muchas bendiciones ana estoy tan emocionado que ya mismo viene el 17 de noviembre sabes por qué sí tremendo festival de salsa en miami bueno eso sí capaz pero también es un día muy especial para nuestra comunidad porque es el día de que es miami de es un día aquí en miami donde todas las donaciones que se hacen a nuestra casa espiritual son variadas por esta fundación miami foundation así que definitivamente que es importante entonces los estamos invitando a todos ustedes que vayan a nuestra página de web para que sepan un poquito más sobre que miami de ahí y donen para apoyar nuestra comunidad tenemos esa visión de 80 mil dólares viniendo de este programa y tú puedes ser parte de eso yo sé que va a haber tanta generosidad en nuestra gente que vamos a acabar bailando todo todo el día así que vamos a emocionarnos todos y divertirnos y apoyar a unity on the back maravilloso gracias y bendiciones saludos y bendiciones aquí estoy la reverenda ana quintana con osvaldo mora para hacerte una invitación en este otoño de poder dos mil veintidós doce potencias vuelven a la escena porque de que otra manera podemos explorar nuestros poderes si no es con los doce por las doce potencias que ya charles firmó trabajo para nosotros pero esta vez ana hay una gran diferencia cuenta los hemos estudiado fin más ahora en este otoño de poder los vamos a activar de que nos sirve saber que los tenemos si no los hemos activado así que reserva te la fecha comenzando para mediados de septiembre hasta noviembre estaremos dándole poder a lo que poder tiene que son esas potencias del cristo los esperamos en encuentro espiritual hasta pronto unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los caminos de dios y apoya a las personas a vivir vidas prósperas saludables y significativas ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyen a tu transformación osvaldo mora de unity triangle español en rally carolina del norte y rebana quintana de unity on the bay en miami florida se unen para dialogar y meditar contigo para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino bienvenido a otro encuentro espiritual lo que podríamos hacer si pudiera ser feliz y no no once 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 I could I smile and I might lay back for a What would I do If I could suddenly see And know what I saw Wasn't fooling me And then maybe After a while I might see a baby smile And I'd notice How she would grin After I touched her chin And if a tear came to my eye Think of all the wounds they've met And just to think The time I could spend Being vulnerable again Tell me what, what would I do What, what would I do What, what, what would I do If I could be If I could be If I could be If I could be If I could finally see If I could be If I could be If I could be desde aquí, Unity on the Bay en Miami, Florida. Siempre en colaboración con Osvaldo Mora. Saluda, Osvaldo. Y quien está con nosotros hoy desde Unity of the Triangle en Raleigh, Carolina del Norte. Hoy, no sé por qué, Osvaldo, hoy tengo la ilusión de parecerme a ti, por eso me dejé los lentes. Así estamos gemelitos. Para verte mejor y para oírte mejor. Así que estamos en... Normalmente a mí no me gusta... Estos son reading glasses, pero hoy quiero ver bien porque el tema de hoy... La potencia de hoy es una potencia que es más importante que nunca en estos tiempos, ya que por las razones de la vida misma alrededor mío y yo sé que ahora recientemente para ti, estamos experimentando pérdidas de seres queridos. Y siempre que nos sucede eso o que sucede eso a algún amigo, familiar, la intención de todo el mundo siempre es que fortaleza. ¿Verdad? Cuando, como uno de mis dichos un momento dado, no sé si lo dijo alguien, cuando el ser fuerte es tu única opción. Tienes que ser fuerte. No hay otra forma. Tienes que traer esa potencia en ti, que ya existe, porque todas estas potencias ya existen. Es activarla para que te sostengan el proceso. Háblanos entonces de todos los detalles que recuerden que la guía siempre está disponible sobre esta potencia. Bueno, precisamente yo hablaba hace un instante porque pues hablaba con mi esposa. En la madrugada de hoy precisamente mi suegra trascendió despacio. Y la fortaleza, Ana, no es algo que se, que se trabaje instantáneamente. La fortaleza es un poder que lo vamos, valga la redundancia, lo vamos fortaleciendo. Nos vamos fortaleciendo en la fortaleza. Entonces, antes de viajar Marlene para Miami, mi pregunta fue, ¿qué tan fortalecida estás? Ella me dijo, estoy lo suficientemente fortalecida como para llegar a despedirme de mi madre, porque ya se nos anunció eso. Y esa fortaleza que Marlene demostró en esa afirmación fue la, fue, vamos a decir, la confirmación para la fortaleza en la familia. Y mira que justamente el poder de la fortaleza, quizá nosotros, yo no lo había podido entender básicamente tan profundamente como hasta ahora, porque realmente tiene que ver con la fuerza. O sea, tiene que ver con la fuerza. No tiene que ver con otra cosa que no sea, sino esta capacidad de resistencia. Entonces, vienen, vienen situaciones dolorosas que, aquí, aquí es como que viene la pregunta, ¿no? Pero Osvaldo, ¿no dices que no hay que, no hay que resistir? O sea, hay que soltarse, hay que, sí, hay que, hay que soltarse, pero sin perder la identidad, yo me suelto. Yo siento que lo que está pasando es más grande que yo, pero yo no pierdo mi identidad espiritual. Y justamente la fuerza con la que yo pueda sostenerme en ese evento es el reflejo de mi fortaleza. No se trata de pelear la situación, no. Tener la fortaleza de fluir con la situación. ¿Y desde dónde? Desde mi identidad espiritual. Pase lo que pase, yo no suelto mi identidad espiritual. Pase lo que pase, yo me sostengo. Por eso, Ana, es que acuérdate que el maestro Jesús, cuando, cuando va a buscar a Pedro, se menciona en los evangelios que Pedro está con Andrés. Andrés es hermano de Pedro. Y Andrés es el apóstol que representa precisamente el poder de la fortaleza. Entonces, quiere decir que la fe y la fortaleza, si bien en este momento no trabajan juntos, pero la fe y la fortaleza son hermanos. La fe y la fortaleza están completamente relacionados. Entonces, nosotros estamos utilizando justamente el poder de la fortaleza para sostener nuestras propias creaciones a nivel individual. Pero ¿qué sucede justamente con estas situaciones, como tú dices? Porque igual, del lado tuyo también me has comentado las situaciones de seres queridos partiendo. Y ahí es en donde nosotros, Ana, nos convertimos en la fuente de fortaleza. En la fuente de esos, de esas personas que somos los que sostienen con nuestra fuerza, nuestra identidad espiritual, que a la vez eso hace eco en las personas que estamos alrededor o que están alrededor nuestro. Entonces, básicamente esa es la interrupción. De todo lo que has dicho, ¿sabes lo más que me ha llegado? Eso de no soltar la identidad espiritual y a eso le quiero añadir yo, no soltar la conexión con la fuente. Porque en esos momentos donde las rodillas nos flaquean, de hecho, es curioso de que estando yo con mi, el esposo de mi prima, en esos últimos días, mi hermana estaba aquí y mi hermana me dijo, hay que darle Reiki en las rodillas. Que eso, alguien le había dicho eso. Y mi hermana me dice, porque cuando uno se afloja, cuando el miedo se acapara, ¿verdad? Que uno flaquea las rodillas, ¿verdad? Comento eso porque en esos momentos en que sentimos que las rodillas nos flaquean, que decimos, yo no puedo vivir esta experiencia, literalmente se te está poniendo de frente y tú dices, no, no tengo de dónde en apariencia. Es volver a la verdad espiritual de quién soy y conectarme en esa dimensión con esa fuente interior que en ese momento se va a abrir, ¿verdad? Cuando nosotros nos abrimos a ella, se abre con nosotros y ahí es que recibimos, vamos a decir, una fuerza que no sabíamos ni que las teníamos. Y al recibirla, vivir la experiencia desde esa perspectiva de fuerza, ya se acumula, como tú nos has dicho antes, en ese banco. Habíamos hablado del banco de la sabiduría, ahora estamos hablando del banco de la fortaleza. Ya hay unas dimensiones interiores con esa potencia que están, ya como quien dice, si estaban activadas en 20, ahora están en 60. Y ahora entonces tú tienes esa capacidad de 60 con que seguir viviendo. Y yo lo comparé cuando mi primo hace, mi otro primo hace dos años falleció, que yo estuve con él. Yo tuve ese momento de flaquear, de decir, yo esto no lo puedo vivir. No, no, no. Era tan inesperado, todo el mundo mirándome a mí, que yo como, muchas veces cuando ven como líder espiritual, la gente dice, ellos van a saber lo que tienen que hacer. Y no es así necesariamente. Pero esa experiencia con mi primo hace dos años me preparó para esta. verdad. ¿Ves? Entonces, cuando vemos eso de que en ese momento regresar a nuestra identidad espiritual, ponernos en conexión consciente, no solamente nos va a ayudar para vivir el momento, sino nos va a crear un nivel de activación que va a ser útil en nuestro futuro. Este, pues, definitivamente. Y algo que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho con lo que dices, es que así como la sabiduría se va acumulando a partir del uso de los poderes, también la fortaleza, ¿no? Porque, pues, desarrollar esa fortaleza se vuelve vital, porque asimismo la expectativa que nosotros despertamos, porque, ojo, siempre en una familia hay un, hay alguien que está buscando un sostenimiento espiritual. A esos yo somos que le llamo los centros espirituales de la familia. Normalmente son, que son confrontados, normalmente no son aceptados, normalmente son juzgados. Es exactamente lo que le pasó al maestro, ¿sí ves? Entonces, y nosotros, pues, en Unity conocemos que el proceso de la crucifixión es un proceso metafórico, metafísico que nosotros vivimos para la evolución de nuestra conciencia. Es decir, es necesario ser confrontados. Es necesario para nuestra fortaleza, porque cuando nosotros vamos a levantar pesos en el gimnasio, si lo que vamos a levantar es una pluma, pues, no hay ejercicio, ¿sí? Pero tengamos el cuidado de no andar practicando la vida como gimnasio, que sea todo un peso siempre. Hay un momento para cada, para cada cosa. Entonces, en los momentos de flaqueza, ahí es en donde justamente nosotros necesitamos utilizar la, la fortaleza, ¿sí? En los momentos de flaqueza, en los momentos en los que la circunstancia aparenta ser más grande que nosotros. Y obviamente cuando confrontamos la muerte, Ana, parecemos que ya eso es lo más grande que nos puede llegar a pasar y que nosotros no tenemos la capacidad de vencer la muerte, pero acordémonos de que de alguna manera el maestro nos da el mensaje de la vida eterna. Entonces, si nosotros nos aferramos, ¿por qué? ¿Por qué de qué se trata justamente esto, Ana? Es la fe es lo que me permite a mí sostenerme en algo que no veo. Entonces, el entendimiento me permite a mí conectarme con esa, con esa fuerza invisible, porque la fuerza es invisible. No es completamente visible ni materializada. Entonces, si ves, estamos entrando en un, en, en un espacio de vida con elementos invisibles. Pero esos elementos invisibles poco a poco con la práctica se van haciendo visibles cuando vemos nuestras creaciones. visibles y tangibles. Efectivamente, claro, los puedes, puedes llegar a la materialización de eso. ¿Ves? Entonces, y qué, y, 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 y ahí es en donde yo digo, mira, Ana, lo que nosotros hemos logrado en estos años de caminar sin ninguna intención más que de servir. Entonces, se nos van haciendo tangibles las formas de llegar al servicio, tangibles las formas en las que podemos nosotros dar un mensaje consistente. Porque no es un mensaje leído o no es un mensaje de lo que sabemos, ¿no? Es un mensaje sobre lo que vivimos. Y justamente en la vivencia es en donde sostiene, se sostiene el ejercicio para la fortaleza. Entonces, la fortaleza, mira, está localizada justamente en la espalda baja. Y la espalda baja duele cuando, cuando estamos débiles. ¿Es verdad? Entonces, la idea precisamente, como dice Charles Fillmore, es que nosotros nos podamos sostener y, y hacer de nosotros de esa torre de fortaleza. O sea, quiero que veas la fortaleza como una torre. Y como, como un roble. Un árbol que está fuerte, arraigado a sus raíces, pero que de alguna manera también fluye. Y está sostenido y, 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 y entonces eso, eso nos dan a nosotros, como quien dice, el privilegio, ¿sí? De que, wow, pase lo que pase, no, 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 no me voy a romper. ¿Por qué? Porque, porque, porque soy una torre de fortaleza. Y entonces, la práctica, la práctica, la práctica, el momento en el que yo vea flaqueza, el momento en el que yo sienta flaqueza, ahí es en donde voy a entrar de lleno y declarar mi fortaleza. Porque, Ana, bendecido todo este espacio, porque el planeta Tierra nos brinda todas las, las, las comodidades para nuestro desarrollo espiritual. O más bien dicho, el planeta Tierra nos brinda todas las incomodidades necesarias para desarrollarnos espiritualmente. Exactamente, si, si no, si no estamos en la, en los, las zonas fuera de nuestro confort, ninguno de estos poderes se desarrollan, Osvaldo. Definitivamente. Porque entonces no lo necesito mientras todo está en el, en el espacio que conozco, que domino, no, realmente no tengo que activarlo. Entonces, todas estas circunstancias humanas que tarde o temprano las vamos a vivir o que, como yo le decía a mis familiares aquí, y me tocó dar el servicio, que todo esto fue en cuestión de 48, yo la tuve que ayudar con los arreglos funerales, hacer el programa, hacer el servicio. Y yo decía, mientras más hemos logrado conectarnos con otras almas, ya sea a nivel de esposo, otro tipo de vínculo, más se siente la pérdida. Pero entonces quiere decir que hemos amado, quiere decir que, que nos hemos conectado. Y entonces ahí es que es la oportunidad, entonces, de el espíritu engrandecerse en nuestra conciencia, en nuestro ser, porque ya es, pero es realmente de mostrarnos cuánto poder hay en ti, de que aún pensando que tú no podías sobrellevar esta pérdida o esta circunstancia, te diste cuenta realmente del poder que había en ti. Y eso es una bendición maravillosa. Mira, quiero añadir, siempre me gusta citar el trabajo de Linda Martela en su libro Audacia Espiritual, no está traducido, es Divine Audacity. Y ella habla, ok, de esta fortaleza que hemos hablado, que de hecho me dijiste que es un poder masculino, ¿no? Sí, definitivamente, claro. ¿Por qué es masculino? Porque es fuerza. Acuérdate que justamente la energía femenina es la de la inspiración y la energía masculina es la de la conquista. Entonces, no tiene nada que ver con los roles del hombre y de la mujer, para nada. Es simplemente cómo es que funciona la energía. Entonces, la energía masculina es la energía de fortaleza, ¿sí? Por eso es que hablamos de la torre de fortaleza. Pues, Linda nos dice, sí, que la primera energía es la estabilidad, la fuerza, tú demostras la fuerza en medio de la dificultad. Pero ella, mira qué interesante, ella habla, otro aspecto de la fortaleza es de la valentía. Y ella lo relaciona con esas circunstancias o momentos en nuestra vida en que tú tienes que tomar posiciones. Y a lo mejor tienes que tomar una posición que no es popular, que te va a traer resistencia de los seres queridos más allegados. Y no obstante, tú tienes ese tipo de valentía de decir, esto es lo que es y me sostengo en esto. Eso es parte de la fortaleza. Y yo oía eso y decía, wow, qué cierto es. Porque yo misma a veces creo que en ese sentido yo no soy tan fuerte. A veces quiero como que mantener que todo el mundo esté contento. Y soy más política. O sea, ves, y el yo decir, no, eso no es, eso no es, y me reafirmo en eso. Es algo que yo tengo que trabajar. Yo no sé cómo tú te sientes en cuanto a eso. Bueno, en ese sentido yo sí soy bien. Yo creo que tú has sido bien fuerte, ¿verdad? Con eso. Yo sí soy bien. Yo soy un chamán y esto es lo que es. Y al que le guste, que le guste y al que no. En una ocasión, el hijo mío, Andrés, precisamente, tenía 15 años y andaba en sus momentos de locura, de fiestas y todo. Vivíamos en Miami, por allá por donde andas tú ahora, ¿no? Y entonces, un día él, lo veo que se está preparando para salir, y me entró un presentimiento así como que raro. Y le dije a Marlene, Marlene, ese niño no se va para ningún lado. Me dice, anda y díselo tú, porque yo no lo puedo decir. Andaba formando la banda de rock y andaba en unas, o sea, estaba explorando. Raras. Sí, entonces, yo agarré y me le paré en la puerta. Y le dije, lo siento, mi hijo, pero hoy no vas a ningún lado. Entonces él me dice, what? What the hmm are you talking about? Le digo, mi hijo, mira, yo sé que quizá no me entiendas, o de hecho ni me vas a entender, pero yo tengo algo que se llama percepción, intuición, o lo que le puedo decir, feeling. Y mi feeling es que hoy no salgas. Tú sabes que yo te autorizo a salir cada vez que me lo pides, pero hoy precisamente no vas a salir. Y me paré en la puerta y me dice, what? Vino así, se me posó al frente y me dijo, ok, tengo todo listo, tenemos concierto, tenemos no sé qué, tenemos no sé qué. Hoy no sales. Le digo, mira, yo muchas veces he escuchado a la gente decir, y yo tuve un presentimiento de no dejarle salir, y mira la desgracia que sucedió. Le digo, yo no quiero ser uno de esos padres que digan, y yo tuve el presentimiento. Le digo así que, compadre, hagas lo que hagas, hoy no vas a pasar por encima de mí. ¿Y qué pasó? Ya con todo eso, se quedó quieto, se enojó, lloró, gritó, se desahogó, y se quedó. Entonces, habían pasado cosas medias raras en ese concierto, habían habido broncas, habían habido problemas, inclusive a la salida había un accidente. Y entonces yo, yo no quiero decir qué mira de lo que le salvé, pero precisamente fue que, si yo no tengo fortaleza, Ana, ese niño pasa por encima de mí. Si yo no tengo fortaleza, no me paro, y no hago que las cosas tomen otro rumbo, porque ese es un factor de la fortaleza. La fortaleza hace que las cosas se reenrumben, ¿sí? Y no vamos en el mismo ciclo, y claro, no pude hacer nada, pude haber hecho, pero no pude, qué pena, no tuve el valor, no tuve la fuerza. Si ves, no tuve el valor, no tuve la fuerza. No, señores. O sea, sí tenemos el valor. Sí tenemos la fuerza. Sí, me encanta ver la fortaleza como valentía. También ella habla, el tercer aspecto de la fortaleza, de tenacidad, y lo ve como esa capacidad de perseverar, y perseverar, y perseverar. Eso viene de la fortaleza, si te pones a pensar. Por supuesto, por supuesto. Volverte a levantar. Y dele, y dele, y dele. O sea, y sabes que literal, hace muchos años yo tenía unos dolores de espalda, baja, tenaces, oye, eso era un dolor acá, que coge terapia, que coge por acá, y, y que tenía que ver eso, tenía que ver con los recursos. Entonces, la falta de recursos hace que aquí uno sienta que está débil. Entonces, ahí es en donde Mario de Ferrari me decía, Osvaldo, ¿qué, tu fortaleza es tu cuenta de banco o qué? Entonces, no, mi fortaleza no tiene que ser la cuenta de banco, aunque el número de la cuenta de banco se refleja en mi espalda, pero no tiene que serlo. Entonces, a medida que vamos desarrollando nuestra fortaleza espiritual, porque muchísima, o sea, mucha, mucha gente en el mundo, ¿qué es lo que hace? Fortalecerse con materiales, materialmente. Entonces, venga lo que venga, yo tengo para pagarlo. Sí, pero, ¿tienes con qué pagar situaciones espirituales? Entonces, ahí es en donde, pues, nos quedamos cortos, ¿no? Porque, pues, el dinero no, no nos compra ninguno de los poderes. Entonces, esa es la invitación constante, todo el tiempo. Mira, mientras más hacemos esta serie de las potencias, de los poderes del hombre, de la mujer, del ser, me doy cuenta que todos están entrelazados. O sea, no viven en un vacío. Porque yo digo, ¿cuándo han sido las veces que yo he demostrado más fortaleza? Cuando mi sabiduría está arriba, cuando tengo el entendimiento, ¿verdad? La fe. O sea, que todo lo que vamos trabajando, y me encanta, como lo hemos ido haciendo en rueda, es decir, cada vez que tú sigues trabajando y sigues activando y sigues poniendo, Linda Martela dice, la forma de activar es aplicando, orando sobre ello, viendo la perspectiva de una situación dentro de esa potencia, y eso es una forma de activar. Mientras más tú y yo hacemos eso, que tomamos las circunstancias de la vida para hacer el laboratorio donde ponemos estas potencias en uso, es un nuevo nivel de activación que la estamos logrando, y estamos nutriendo todas las demás. Porque todas estas potencias es el poder de Dios, ¿verdad? Es como en este sábado que tuvimos la gala aquí en Unity on the Bay, que se llamaba The Prism of Us, era sobre los colores del prisma. Y es, tú ves una luz blanca, pero en el prisma están todos los colores, es un solo poder, una sola presencia. Pero ese poder divino tiene dimensiones y expresiones que se ven en los colores. Pero lo que nada, lo que te comento con esto es que me parece súper interesante el que el poder de la fortaleza, sobre todo, va a ser tan grande como estos otros hayan podido ser activados en uno. Es que justamente en lo que estamos trabajando ahora, el poder de la fortaleza es el último poder de la rueda de la creación. Acordémonos, Ana, que la rueda de la creación viene como una alternativa después de que yo ya he aprendido a lidiar con las cosas que el mundo me trae. Primero está la rueda de la manifestación, que es con lo que yo trabajo, con lo que el mundo me brinda. Luego digo, ¿sabes qué? Yo necesito crear algo mío. Entonces, aquí viene la imaginación que me invita a soñar, me invita a crear desde mi mente. Entramos en el entusiasmo, que sí, comenzar a vivirlo, comenzar a hacerlo, comenzar a sentirlo y utilizar mi poder de la voluntad para hacerlo posible, como decíamos. Por cierto, que te cuento que el show de la voluntad, me encanta verlo hoy, porque lo ponemos así todo tan... Lo he visto, creo, como cuatro veces en esta semana. Eres un fan del propio show. Sí, soy un fan de Rebana y Osvaldo. Entonces, y de hecho, pues ya en el cierre de esta rueda, entramos en la fortaleza, porque imagínate qué saludable, qué delicioso, qué bien se siente el poder ejecutar esta rueda de la propia creación. Decir, mira, esta es mi creación. Ah, pero es que eso se ve, ¿para qué es eso? Eso se ve raro, eso se ve feo. Eso es tu criterio. Si ves, aquí es en donde yo necesito mi fortaleza. Esto es lo que viene de mí. O sea, no te creas. A mí me decían, ¿y tú qué piensas lograr con esas cosas de meditaciones, de cursos? O sea, ¿qué pasa? Entonces, ustedes son los que se supone deben hacer eso. Crearme la resistencia para yo decirles, váyanse a donde tengan que irse y déjenme a mí tranquilo. Exacto. Exacto. Son ángeles de la presencia haciendo su rol para que nosotros hagamos el de nosotros y nos llenemos de esa fuerza y hagamos lo que nos toca a nosotros hacer. No lo vas a creer, pero ya terminamos el diálogo, ya es hora de irnos a escuchar la musiquita y entonces poder meditar. Así que, excelente, excelente. Somos fuertes en Dios. Así que vamos entonces a proceder con nuestra música para entonces regresar con la meditación. Que así sea. Gracias, Dios. Dios, tú eres mi consuelo, Dios, tú eres mi paz, Dios, tú eres mi refugio. Dios, tú eres mi refugio. Dios, tú eres mi sustento, tú eres fortaleza, tú eres lo perfecto. Dios, tú eres mi sustento, tú eres mi sustento, tú eres mi sustento, tú eres fortaleza, tú eres lo perfecto. Dios, tú eres todo para mí. Dios, tú eres todo para mí. Dios, tú eres mi sustento, tú eres mi sustento, tú eres mi sustento, tú eres fortaleza, tú eres lo perfecto. Dios, tú eres mi sustento. Dios, tú eres mi sustento, tú eres lo perfecto. Dios, tú eres mi sustento, tú eres todo para mí. Dios tú eres todo para mí Dios tú eres todo para mí Y estamos de vuelta con el momento, en el momento de la consagración de nuestro poder, de nuestra potencia, de la fortaleza La fortaleza en nuestro cuerpo se ubica justamente en nuestra espalda baja Y allá es precisamente a donde te invito que pongas tu atención Salando nuestros ojitos, inhalando y exhalando profundamente Nos enfocamos en nuestra presencia divina La cual abrazamos Independiente de cómo nos sintamos, abrazamos nuestra presencia divina Desde esa unidad Veo mi vida y sostengo mi vida en este camino Que aunque reconozco que el mundo me plantea circunstancias y tribulaciones Al activar el poder de la fortaleza Tengo la fuerza Para avanzar Inspirado en el nombre de Dios Sostenido en el nombre de Dios Guiado por la presencia del Maestro Jesús Avanzar hacia mi destino Lo que es en mi corazón es un llamado Y si estoy en conexión Con la divinidad desde el Cristo en mí Los poderes activados uno a uno Trabajan a mi favor Porque de mi corazón viene Ese deseo profundo de servicio Ese deseo profundo de entrega de amor Y el amor es algo que debe ser entregado Que debe ser dado Que debe ser compartido Más para llegar A compartir eso Debo ser creativo Llegar a diferentes maneras Con un mensaje amoroso y poderoso Para lo que requiero Sostenerme Ser fuerte Estar en mi totalidad En mi completa fortaleza Inhalo y exhalo Y reconozco mi presencia divina Mi divina presencia La que momento a momento Me sostiene Y en mí Se convierte en mi fortaleza Yo soy presencia divina Presencia divina yo soy Yo soy presencia divina Presencia divina yo soy Seguimos inhalando y exhalando Reconociendo Reconociendo que En esa respiración Regresamos a nuestro centro de poder A nuestra verdadera identidad espiritual Que es puro poder Inhalamos y exhalamos Deseando una conexión más profunda Con ese poder Sentimos el poder Sosteniéndonos Nos visualizamos como ese roble Arraigado en sus raíces Y flexible en sus ramas Fluyendo con los procesos De vidas O de vida Dentro de ese espacio De solidez Visualízate como ese roble Fuerte Sólido en tus raíces Ningún viento Ningún viento puede moverte Eres capaz de fluir Desde ese poder Y esa fortaleza Siente Siente La fortaleza Fortaleza también como valentía La valentía de tomar Posiciones que a veces no son fáciles para Otros aceptar Otros aceptar Pero que tú sabes En tu ser que son las correctas Y a través de ese poder De fortaleza Te plantas ahí Sólidamente Siendo también tenaz Perseverando Levantándote cada vez que te caes Vuelves y te levantas Vuelves y caes en el camino Tu conexión se hace Más sólida y más fuerte Y así activas Este poder Afirmando Soy fuerte Soy fuerte En Dios Soy fuerte En su amor Soy fuerte En Dios La fortaleza De Dios Es mi fortaleza Gracias Dios Por este momento De reconocimiento De que todo lo puedo En el Cristo Que me fortalece Y así mi Cristo Se abre A dirigir Y a sostener Mi vida Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Amén Amén Todos estos poderes Tienen su mística Y su Chulería Diríamos en buen Puerto Riqueño Y también aquí Hablando de chulería Osvaldo Aquí en Unity on the Bay Tienen Varias tradiciones Todos los años Y yo me he ido Enterando De todo esto Y aquí No se hace Creo que Diez o once años Que Hay una fundación Que se llama Miami Foundation Mira lo que hace Esta fundación Una vez al año Todas las organizaciones Sin fines de lucro Reconocidas en la ciudad De Miami Que reciban Donaciones en ese día El día es Noviembre 17 Ellos Hacen un matcheo Y quiere decir que Uno puede dar cualquier día Pero si das el 17 La organización Recibe más Yo hemos tenido Unos videos Del reverendo Juan Y yo hablando de eso Pero hoy que es Domingo 13 De De noviembre Pues le digo a todos Ustedes que Aprovechen El jueves No tienen que ir Específicamente el jueves Pueden ya visitar Unity on the Bay Y van a ver Unity Y ahí mismo Le dan la cantidad Que ustedes quieren Pledge Y todo eso Se encarga La organización Pero tomo el momento Para decir Porque Es un tremendo día Para maximizar Lo que damos Así que Los invitamos A hacerlo Desde el amor Y desde el agradecimiento Que yo sé Que ustedes Tienen Hacia este trabajo Esto es en colaboración Con Unity Of the Triangle Lo cual también Esperamos que Sigan apoyando Así que Desde ahí Le decimos Gracias Gracias Por Abrir su corazón Y Ayudarnos A expandir Esta Gran Obra Desde ahí Entonces Nos despedimos Agradeciendo Su presencia Y recordándoles Que el Próximo domingo Vamos a tomar Una breve Pausa De los poderes De las potencias Para Hacer Un servicio O un Programa De acción De gracias Para entonces La de más arriba Retomar El tema Del poder La potencia De la eliminación La gratitud Definitivamente Que es una práctica Milagrosa Y vamos a estar Hablando De eso El domingo Que viene Algún mensaje Final Del chamán Sabes que Quiero compartirles Algo Estoy muy Emocionado Y ahora que lo Mencionas En gratitud Esta semana Se llevó a cabo Algo que yo Lo vi Lo he visionado Por más de 20 años El día lunes De esta semana Que acaba Tuve la primera Clase entrega Con 18 Shamanes Ecuatorianos De la clase De los poderes Wow Tremendo Fue fabuloso La institución Está Comprometida Y la reacción De los compañeros Shamanes Fue Wow Como pues Wow Te digo Y realmente Tú mencionaste Gratitud Y me vino Esa imagen Y la alegría De todos estos Compañeros Y obviamente La mía Y pues la verdad Es que hay mucho Por lo que dar Gracias De verdad Fíjate como dijiste Cuando nosotros Estamos con una Sincera disposición De servir El espíritu Dice Espérate Vamos a seguir Abriendo puertas Porque Así es como se propaga La benevolencia divina Definitivamente Cada uno de nosotros Podemos hacerlo Y debemos hacerlo Y estamos en proceso De continuar haciéndolo Así que te felicito Y me auguro Muchas cosas buenas Para Ecuador A través de esos Dieciocho Shamanes Que van a Realmente Redescubrir Lo poderosos Que son Amén Con eso entonces Nos despedimos Y que tengan Bonita semana Bendiciones Amén Compañero Osvaldo y yo Tenemos gran pasión Por el servicio Y por el promulgar Estas enseñanzas De Unity Trabajamos arduamente En crear Contenido de valor Que pueda ayudarte En tu proceso De crecimiento espiritual Y así Atraer el bien de Dios En todas las áreas De tu vida Y es desde ese lugar Justamente Que llegamos a ti En exhortación Para recibir tus bendiciones Financieramente Nosotros estamos Trabajando contigo Para poder crecer Y estamos en esa En esa parte Creando nuestra misión Te exhorto UnityTriangle.org Diagonal Donar Buscas la opción Spanish Ministry Con esto Vas a nutrir A los ministerios Que están haciendo Esto posible Y así Esta gran filosofía Puede tocar Muchas más vidas Del fondo del corazón Te decimos Gracias Bendiciones Bendiciones Connections Bendiciones ¿Det